Estoy escuchando aquí Radio Aguado 280 M, les habla Nati y también acá al lado mío la tengo a una amiga, Carlita, presidenta del Club de los Leones. Que todos estén pasando pues un bonito día. Tenemos aquí un día lindo en Nueva York, ¿no Nati? Claro que sí, con ese solazo que está allá afuera. Ay sí, por fin. Está todo muy sexy allá afuera. Pues mi nombre es Carla Bonilla, yo soy presidenta del Club de Leones de Flushing y estamos aquí porque queremos a la comunidad y estamos aquí para una causa humanitaria, para ayudar a un niño, un niño que desea vivir, desea estudiar, tiene muchos sueños y cosas que él quiere lograr. Y nosotros como Club de Leones de Flushing le queremos dar a Gerardo Rodríguez ese apoyo que este niño se merece. Él se vino de su país, Bolivia, ha estado aquí tres meses y afortunadamente ha pasado algo bien triste, le encontraron un tumor en su cerebro y pues con esto le ha dañado ahorita mismo sus sueños y sus ganas de seguir adelante y de hacer cosas. Pero nosotros como Club de Leones de Flushing le estamos dando el soporte que él necesita para seguir adelante, para seguir luchando y queremos darle el soporte a su familia, a su mamá, a su hermana que vive con él, que ellos pueden. Y nosotros estamos aquí pidiendo el soporte para este niño. Este niño ha tenido siete cirugías en su cerebro porque una válvula no le está funcionando ahorita mismo y hay un líquido que se le ha regado, pero todavía tenemos esperanza que él va a estar bien. Con el apoyo de nuestra comunidad latina, con las personas que se quieran unir a nosotros, nosotros vamos a ayudar a Gerardito Rodríguez. La manera más fácil de poder ayudarnos es darnos soporte este domingo, mayo 17, en el Club La Boom. Sí, Club La Boom en Queens. Es un club muy conocido donde se hacen muchos eventos humanitarios y también donde están los mejores artistas. Díganate. Bueno, claro que sí. La dirección de La Boom está localizada en la 5615 de Norte, en Boulevard, en Queens, New York. Y bueno, si quieren, para más información, más información, aquí están los teléfonos. 718-926-4184 o al 1646-641-6661. Apoyen, apoyen todos, por favor. Vamos a apoyar a un niño que nos necesita. ¿Sabes, Carlita, que también él quiere a su papá y su papá no está con él? No. Es algo muy penoso porque tantos niños que quieren tener siempre a su papá y su mamá. Y en esta vez, pues, es algo súper, súper triste porque no está él con ellos. Pero aquí estamos nosotros para apoyarle, para estar con Gerardito. Todos por Gerardo. No se olviden que este domingo, mayo 17 del 2015, este domingo no se pierdan. Vamos a tener muchos artistas para apoyarlos a él. Y la hora es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Por favor, únase con nosotros. Únase este domingo con nosotros. Traiga a sus familiares. Y pasen un rato, ¿no? Un rato para relajarse y para disfrutar. Y también para darle un soporte a una causa humanitaria. Gracias. A ver, Coco, Coco, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué piensas de esto? Muchas gracias, Coco. Y muchas gracias por aquí, por estar nosotros contigo en esto. Todos por Gerardo. Así que ya saben, ya saben. Con 41 minutos. El día de hoy tenemos, vaya que sí tenemos muchas visitas. Se nos acompaña Nati. Nati, ¿qué hay de nuevo? Hola, ¿cómo estás? Carleita Abonía. Bienvenida, bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias por tenernos hoy aquí. Es un placer estar con ustedes. Igualmente, bueno, pues tienen una invitación para toda la audiencia. Ay, sí, para que todos vengan. Este domingo, mayo 17, estamos haciendo un evento muy especial para un niño que ha estado aquí de tres meses, ha venido de Bolivia y necesita nuestra ayuda. Como latinos, démosle la ayuda que él necesita. Él tiene un tumor cerebral y ha tenido siete cirugías. Gerardito Rodríguez. Démosle el soporte a Gerardito Rodríguez. Que él necesita el apoyo. Él tiene un deseo de vivir. Tiene sueños. Tiene cosas que él quiere lograr aquí en este país. So, queremos darle como Flushing Lions Club esa esperanza. Esa esperanza a su familia, a su mamá, a su papá, a su hermana. Que ellos puedan seguir adelante. Tienen nuestro soporte y el soporte de nuestra comunidad. Así que, por favor, únase con nosotros este domingo. Es la mejor manera que ustedes nos pueden apoyar y pueden ayudar a la familia de Gerardo Rodríguez. El evento queda en Laboon. Nati, tenés. Bueno, es este domingo 17 de mayo de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Club Laboon, localizado en la 5615 de Norton Boulevard en Queens. Así que todos por Gerardo. Para más información, los teléfonos 1718-926-4184 o al 1646-641-6661. Estamos aquí para apoyar a nuestro niño Gerardito. Todos por Gerardo. Les estamos dando una invitación. Por favor, vamos todos a apoyar a este niño. ¿Sabes, Carlita? Estábamos ahí hablando acerca de que el niño no está con su papá y ese niño desea ver a su padre. Sí, ojalá. Si el niño desea ver a su padre, llora todas las noches por no estar con su padre. Es una situación muy triste. Pero tenemos la esperanza que todo va a ir bien. Vamos a tener el soporte que necesitamos. Y la familia va a estar junta. Va a estar junta de la manera que debe de hacer. Y van a estar contentos. Y este domingo va a ser un evento fabuloso. Vamos a tener artistas de todas las culturas, de todas partes del mundo. Va a ser muy bueno. Un momento para gozar con la familia, relajarse. Y va a estar tu show, Nati. Claro que sí. Ya saben, no se olviden. Va a ser en el Club Laboon. Localizado a las 5615 de Norton Boulevard en Queens, New York. Para más información, 1718-926-4184 o al 1646-641-6661. El show va a ser desde las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos, apoyemos todos por Gerardo. Papis, hoy por él, después por nosotros. Por favor, apóyennos. Todos por Gerardo. Este domingo, mayo 17, en la Boomen Queens. Gracias. Gracias. Gracias.